¿Por qué tienes quince años y me he enamorado de ti? No sé cómo decirte las cosas que me haces sentir Cada día que pasa al mirar tu sonrisa yo sé Que un amor tan sincero es difícil poderlo tener Cuando una flor yo te regalé Fijiste que también tú estabas enamorada de mí Hoy tus sueños son poemas, flores y estrellas Y tus ojos azul ilusión enamorada Que trocan rosas tu alma Hecha de dulce perfume de amor Guarda tierna en tu alma para siempre Este sincero amor que te doy Cada día que pasa al mirar tu sonrisa yo sé Que un amor tan sincero es difícil poderlo tener Cuando una flor yo te regalé Dijiste que también tú estabas enamorada de mí Dijiste que también tú estabas enamorada de mí Tiremos una flor y Kentucky Todas las vas you know Todas las vas a enamoridad de mí En tu forma disrespectful Gracias por ver el video.